Pero aún así, por eso me impacta un poco, ¿no? Me impacta, pues, no sé, el no poder exigir. Nunca me había pasado que en una clase alguien estuviera en una esquina sin hacer absolutamente nada. Entiendo las reglas de la academia, ¿no? No sé, pero a mí me afecta tenerla aquí a un lado sin hacer, sin poder exigir, cuando a ellos les estoy exigiendo todo. Y sudan y se mueren en la duela para poder hacer las cosas. O sea, lo quiero externar porque, pues, es raro para mí. Es muy raro. Sí, yo entiendo. Para mí también no está fácil porque yo sé que estoy aquí y que ellos están haciendo más que yo. Yo entiendo. No, y que ya llevaron un proceso. Lo sé. Un proceso mucho más fuerte. Y yo no digo que usted no haya llevado un proceso. Pero fue diferente. Pero fue diferente. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Y aquí estamos en la academia. Si estuviéramos en otro lado, bueno, quizá ellos no estarían a ese nivel o tendrían que pasar por esa experiencia. Que ojalá que no. Pero aquí, sí, ojalá que no. Pero aquí es otra experiencia completamente. Entonces, a mí se me hace como raro porque yo les exijo mucho, les demando mucho que canten, que bailen. Y en todas las generaciones de la academia yo había hecho eso, demandarles y inclusive a Yuridia. Yuridia no se movía en un inicio y ahora sus shows son bailados completamente. O sea, yo creo que un artista integral tiene que abrirse a todo. Y tú, de alguna manera, desde que llegaste, era un miedo que tenías. Davas un paso atrás por lo que hayas tenido, por el riñón, por lo que... Y eso lo respeto mucho. Te vuelvo a repetir. Mi madre murió de eso. Entonces, sé de qué se trata, sé cómo es, pero también sé los cuidados que se deben de tener. Y también sé las características que se tienen, ¿no? Entonces, no sé, en la academia se me hace raro. Yo lo entiendo por completo a usted y le voy a decir por qué estoy aquí. Porque a lo mejor, como usted lo está diciendo, no entiendo por qué si tienes todas esas dificultades estás aquí. Porque cuando me llamaron y me dijeron, existe la posibilidad de que regreses, pensé en todas esas cosas. Voy a perderme la clase. Una de las clases más importantes, maestra, porque yo también, yo sé que su clase es muy importante en la vida de un artista. Pero cuando estuve afuera y los veía a ellos en todas las clases, me sentía que me estaba perdiendo de muchas cosas. Entonces, cuando me dijeron, puedes regresar. Y yo sabía que me iba a perder su clase, pero no todas las demás. No sabe qué feo siento de ver que ellos están bailando así. Y yo no. Yo no quisiera. Dígame usted qué me propone. Si usted le incomoda. Yo no te puedo proponer nada. ¿Puedo yo no venir aquí o decirle algo? O sea, yo no te puedo proponer nada. Lo único que yo te digo es que es raro. O sea, nunca me había pasado tener un alumno sentado y nada más observando. Lo que para mí es la academia es una resistencia, es una fuerza. Yo exijo muchísimo a todos los alumnos de todas las generaciones, ¿eh? No nada más de una. Yo entiendo que tienes una gran voz como Dalú, definitivamente, pero a Dalú le han costado lágrimas vivas. Vivas, vivas. Vuelvo a repetir. Tu situación es completamente diferente porque tú pasaste por un proceso completamente diferente que no tiene que ver con la academia. La academia es una cosa y lo que tú pasaste es otra cosa. Y vuelvo a repetir. Yo agradezco que estés ahorita de pie, que estés viva, que estés como guerrera. Lo único que quiero externar es que no me, o sea, me siento, me siento rara porque estás en una esquina y a ellos les estoy exigiendo todo. Todo y que suden y que se esfuercen y más. Y saben lo que se requiere, cantar y bailar en el escenario, es todo. Y nunca me había pasado en ninguna generación de la academia. Por eso lo tengo que externar. Yo no te puedo decir qué hacer o no hacer. Al final de cuentas, ahorita, eres una alumna de la academia. Pero te quiero decir que me siento rara. Porque aquí les estoy matando a todo mundo y tú sabes que mis clases no son fáciles y que parten en el escenario de la educación. Y que a una alumna no le puedo decir nada. Por las cosas que tiene, por, o sea, y vuelvo a repetir. Respeto lo que tienes muchísimo. Lo aplaudo y sé de qué se trata. Lo sé muy bien. Es nada más, porque siento como incomodidad. Siento raro. Siento raro estar matándolos a ellos y no decirte nada a ti. Es eso. Es como raro para mí. Por eso lo quería externar nada más. No sé, no sé, no sé, este, no sé, igual lo hablo con el director, no lo sé. Porque tenerte aquí sentada, pues es, y estos, y ya, y ya, es, es raro, nada más. Es raro, es raro. O sea, es como si te hubieran llevado en un helicóptero, ¿no? Y te hubieras quedado aquí y te hubieran llevado un helicóptero. Te has pasado muchas cosas, pero has experimentado otras. Eso sí. Y de vida. Que a veces es poderoso, es fuerte y te da mucha enseñanza. Pero es la academia. O sea, son dos cosas completamente distintas, para no contradecirnos. Sí, entiendo. Son dos cosas completamente distintas. Y no puedes hacer nada, ¿no? Bueno. Ve a ver si ya están. Ya lo tienen. Sí. ¿Cuánto de estos son? Ya.